Hoy, haciendo un claro homenaje al periodista Luis Herrero, voy a hacerles la pregunta del millón. ¿Cómo será cuando Sánchez se vaya? ¿Cómo dejará el Partido Socialista? Y la verdad es que lo va a dejar hecho un arial. ¿Por qué? Porque a pesar, amigos, de que nadie da crédito a las barbaridades que hace este señor día sí, día también, pactando con comunistas, con filotarras, con prófugos, diciendo que va a hacer una amnistía, que en esa amnistía va a meter a los terroristas también, la verdad que esto tendría que provocar una revolución total en España. Es cierto que parte de la sociedad se está movilizando, la gente de Ferraz, la gente que sale todos los domingos a las manifestaciones, la gente, las asociaciones, partidos políticos que están enfrentándose, los jueces que están enfrentándose como el juez García Castellón, heroicamente es cierto, pero aquí tendría que ser una revolución total. ¿Por qué? No lo hay. ¿Por qué Sánchez no causa esa sensación en la opinión pública que directamente haga que se caigan las encuestas? Esa es la pregunta del millón. ¿Qué quiere decir? ¿Que esto es una democracia sana o es una democracia que está camino del retrete? En definitiva, amigos, Sánchez sí que va bajando las encuestas, pero no tiene una caída muy grave. ¿Pero cómo Sánchez va a caer? Sánchez, amigos, tiene unos socios muy peligrosos. Tiene un monstruo, tiene una auténtica pitón que poco a poco les va apretando. Las peticiones de este monstruo, de este pitón, hace que Sánchez cada día se quede sin menos oxígeno. Es verdad que parece invencible, pero no lo es. Es un tipo que ha directamente fagocitado, parasitado a todas las instituciones, pero no es invencible. Y su situación es muy delicada y cada día es más delicada. La amnistía que él creía que iba a sacar sí o sí, cada día se le pone más difícil. Es decir, no solo en España, sino en Europa. Y el monstruo, como buena pitón, poco a poco va engullendo o va asfixiando a Sánchez, hasta que llegará un momento que le engulla. Porque aquí en España hay algo muy importante. A los españoles pueden aguantar de todo. Pueden aguantar la amnistía, que la mayoría no sabe ni lo que es. El lawfare, que tampoco la gente sabe ni lo que es. Que pacten con los filoetarras, que la gente no se entera. Lo que no aguantan los españoles es ver a un tipo con los pantalones bajados hasta los tobillos. Eso es lo que no aguantan los españoles. Y vemos día sí y día también a un tipo con los pantalones bajados hasta los tobillos sometido a personajillos de tercera, a personajillos miserables, a personajillos cobardes. Y eso es lo que no aguanta el español. Que su líder sea un ser tan insignificante que es incapaz de hacer frente a esa basura política, amigos. Porque la realidad es que estos compañeros de Sánchez van a ser directamente la criptonita que acaben con él. Lo vemos día sí y día también. Y por eso pido a los partidos de la derecha, ahora más que nunca, unión, fuerza y decisión para acabar con Pedro Sánchez. Un Pedro Sánchez que ya lo dijimos ayer, en Europa le están preparando un puente de plata. A lo mejor, Europa no quiere enfrentarse directamente a él, pero sí darle una salida para que pueda dejar el monstruo de Frankenstein que él representa. En definitiva, amigos, vivimos, como dice el señor Vidal Cuadras, que desde aquí nos alegramos muchísimo de cómo se ha recuperado. España vive uno de los momentos más críticos de su historia porque está en riesgo la propia nación. Pero también le digo, amigos, que si somos capaces de actuar con firmeza, con decisión y dejamos la cobardía y el que dirán y si me llamarán de derecha son de ultra izquierda o de ultra derecha, lo dejamos a un lado. La pitón que está apretando días y día también acabará con el zángano de la Moncloa. Y recuerda, amigos, que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.